El juzgado finalmente decidió oficiar a la Audiencia Nacional para que explicara si en la Audiencia Nacional se está o no se está investigando las retribuciones de los consejeros de Caja Segovia y otras cajas y como no podía ser de otra manera la Audiencia Nacional contestó diciendo que no, que no era objeto de la instrucción. Pero para nuestra sorpresa a pesar de eso el fiscal ha decidido continuar con el ejercicio de acciones judiciales no contra los consejeros de Caja Segovia como sería lo normal sino contra mí en este caso como abogado que lleva la defensa letrada de Unión Progreso y Democracia. En lo que se refiere al procedimiento de Caja Segovia hemos presentado hoy mismo un nuevo escrito en el cual ponemos de manifiesto nueva información que hemos conocido tanto por una contestación a un oficio por parte de Caja Segovia dando información más detallada sobre los planes de pensiones como sobre determinada información a la que hemos tenido acceso a través del procedimiento de Banquia. Entonces hoy, de hecho esta misma mañana, es el escrito que se nos ha facilitado, hemos pedido por un lado la imputación de los miembros del Consejo de Administración y la imputación del Comité de Dirección. Hemos tenido conocimiento también de importantes créditos concedidos a personas vinculadas con los consejeros de la Caja y sus empresas, empresas vinculadas con consejeros, créditos que se habían ocultado. Finalmente hemos tenido conocimiento de que además de esas remuneraciones estratosféricas, de esas prejubilaciones, de esos planes de pensiones, pues Hacienda, en concreto la administración tributaria, abrió distintas diligencias de investigación a Caja Segovia por diversas liberalidades no justificadas. Y en este escrito también damos cuenta de existencia de regalos, viajes, etcétera, personalmente a los directivos que además no se declararon oportunamente de forma correcta en las declaraciones fiscales. Y en cuanto a los créditos y las operaciones que había entre la Caja y los consejeros, sabemos que en el informe de gobierno corporativo del año 2010 y en los precedentes tampoco, hay un apartado que se llama textualmente Detalle las operaciones significativas realizadas por la entidad por los miembros del Consejo de Administración. Y este apartado aparece vacío en estos informes. Estos informes también son firmados por el Consejo de Administración. Y sin embargo, tenemos conocimiento de que había créditos, operaciones, que a nuestro modo de ver tienen una cuantía importante. Y por ejemplo, por citar dos ejemplos, el presidente de la patronal segoviana y José Manuel de la Puente, que es empresario pero formaba parte del Consejo de Administración, a propuesta del Partido Socialista, tenían operaciones por valor de 9 millones de euros el primero, el presidente de la patronal, y más de 2 millones y medio José Manuel de la Puente.